Bueno, vamos a un importante, mañana estudiantes estarán jugando un partido de esos claves, de eso en el cual, bueno, si gana tiene un porcentaje grande de clasificación, lo que sería ya cerrar con el primer gran objetivo de esta campaña que ha sido buena, caído digamos de, no sé si mayor o menor, pero sí ha tenido esto de seis empates consecutivos, que es muchísimo en un campeonato, ¿cierto? Se amesetó. Claro, no pierde pero no gana, ¿no? Entonces, en esto la ventaja es que al ser todo de una gran paridad, nadie pierde ni gana mucho, entonces bueno, se va a ir sumándose ahí si te mantienes en una situación expectante. Pero mañana 21.30 será el partido frente a Juventud Unida Universitaria de San Luis, un equipo que está realmente mal, que no viene en una buena performance, que se viene cayendo pedazos institucionalmente el conjunto puntano, así que es una buena chance para estudiantes para aprovechar y para ya meterse en zona de clasificación, casi que asegurando la misma. Peralta, Benavides, Foglia, Vester, Lucas Suárez, Botino, Cabrera, Veraldi, Caineli, Sepúlveda y el paraguayo Javier Ferreira serían los elegidos por Marcelo Vázquez, mismo equipo que empató. El último viernes en Mendoza frente a Maipú, jugando un gran partido, pero bueno, viene con un déficit de estudiantes que es quizá uno de los pecados más grandes que se pueden cometer, que es no convertir, le cuesta muchísimo a estudiantes hacer goles, tiene muchas situaciones pero no puede aprovecharlo, bueno, quizá esto de los empates consecutivos se corresponden a esto que decimos, bueno, equipo casi confirmado del Celeste para mañana, 21.30, arbitraje de Adrián Franklin de Rosario, que estará impartiendo justicia en el partido frente a este conjunto puntano. Cerramos con partidos de hoy de Europa, hoy tenemos una agenda apretada de muchísimo fútbol desde las 14.55 hasta las 17 prácticamente, primero en Atenas, AECA estará jugando con el Ajax, Ajax de Holanda, equipo donde está Nicolás Tagliafico, el CSK Moscú estará jugando con Victoria Pilsen, este equipo es de la República Checa, jugando a las 14.55, 5 de la tarde Van Bayer Múnich, Benfica, gran partido allí en el Allianz Arena, en el Múnich, y la Juventus con Valencia, con Cristiano Ronaldo, con Dybala y compañía, 5 de la tarde, el resto de los partidos también van a ir al mismo horario este de las 17, Lyon-Manchester City, uno de los candidatos del City, Manchester United con Young Boys, equipo suizo, aquí jugó alguna vez Guillermo Pereira, nuestro río cuartense, Roma-Real Madrid, quizá uno de los grandes partidos que tiene esta jornada, y el Hoffenheim en Alemania estará jugando con el Jack Tardones, equipo de Ucrania, los partidos de la Liga de Campeones de Europa, para ver, para disfrutar un día como hoy, así gris, con algo de fresco, con viento, con mate, con factura, con torta frita, con helado de portogelato, con lo que quieran, con la pica de portogelato, por qué no, para disfrutar en esta jornada con fútbol, esperando lo que será en 15 minutos, un poco más, esto del fallo de la Conmebol, si finalmente sabremos a medias qué estará pasando, si será el sábado 8, con público, con gente de River, para determinar quién será el campeón de la Copa Libertadores de América. Gracias.